¿Cuál fue la oportunidad de viajar a Estados Unidos para emigrar? La situación desde la entrada a la frontera, la peligrosidad tremenda que había. Fui testigo de un secuestro, fui testigo de extorsión, de hecho fui extorsionado por las mismas autoridades de mi casa. Cuando nos entregamos con las autoridades de migración de Estados Unidos, nosotros en lo personal, yo sentí seguridad. Que es por lo cual yo voy yendo a ese país para solicitar refugio. Pero me topo después con una pared que son las autoridades. Te tratan de una manera inhumana. Para los oficiales de CBP, que son los de la patrulla fronteriza, los inmigrantes prácticamente no valemos nada. No valemos, no tenemos derecho. Y ellos simplemente se encargan de realizarnos como una tortura psicológica. Para mí el sueño americano no existe. Cuando yo me entregué, lo primero que dijeron, invasión. Nos están invadiendo, dijeron. Son personas no invitadas. Recibimos ese trato, esas humillaciones en todo momento. Y luego fue que me mandaron de regreso para México. Las primeras palabras que yo escucho es, van a ser regresados para México. Han sido beneficiados en el programa MPP. Que realmente yo no he encontrado el beneficio hasta el momento. No sabemos el por qué ni cómo hacen el tipo de selección de ese programa. En ese momento yo me sentí desmoralizado completamente. Porque todo lo que atravesé por México, vengo yendo de un país donde no puedo hablar y voy a ser regresado a un lugar donde no puedo ni salir. Ninguno de los dos países nos brinda seguridad. En Nicaragua nosotros tenemos el peligro de persecución. El peligro de ser encarcelados, torturados por parte del gobierno. Aquí por el simple hecho de hablar. Por nuestro acento, nos identifican y ya nuestra cabeza tiene un precio. Siete mil, diez mil dólares. Entonces, en Nicaragua nos pueden encarcelar, torturar. Aquí nos pueden secuestrar y matar más rápido. Yo no dejé a mi familia por venir a que me maten aquí tirado. Amanecer el día de mañana en una calle de Juárez. Solo porque sí. Yo aquí no le debo nada a nadie. Y sin embargo sé que corro más peligro que cualquiera. Eso no lo toma en cuenta el gobierno norteamericano. Yo tuve la necesidad de salir de mi país. No es por venir a molestarlo a ustedes, es por venir a cuidar mi vida. No tiene olacak. ¡No, ya. No. Gracias.